Registador Alexander Vega, otro presunto implicado en el caso de Ebrez contra Óscar Iván Zuluaga. El funcionario era el presidente del Consejo Nacional Electoral cuando estalló el escándalo. Los audios dados a conocer hoy y quejan contra las cuerdas al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, prométense la prueba que resuelva por lo menos el caso que se lleva en su contra. Semana reveló el contenido de unas grabaciones que tenía en su poder el exdirector nacional de Invías, Daniel García de Zabaleta, en las cuales sostiene una extensa conversación con Zuluaga sobre el escándalo de Ebrez. Entre otras cosas, el excandidato reconoce que había un plan orquestado con los directivos de la multinacional, tanto en Colombia como en Brasil, también con el publicista Duda Mendoza, y que ahora tenía que asegurarse de que todo fuera como le esperaba con los implicados en Colombia. Pero además sus declaraciones también terminaron implicando al registrador nacional Alexander Vega, quien en esa época se desempeñaba como el presidente del Consejo Nacional Electoral , organismo que lo investiga por el mencionado escándalo y que decidió archivar ese proceso. Así como el que se desarrollaba contra la campaña de Juan Manuel Santos por los mismos líos en la financiación. Al parecer el CNE de Vega no quería saber nada de Ebrez, puesto que podía significar que cayera en Óscar Iván y las personalidades de su campaña. En los audios Zuluaga reveló el entramado con el ahora registrador para que todo quedara oculto. Yo estuve en el Consejo Nacional Electoral y hablé con Alex Vega, él me buscó. ¿Qué me dijo? Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no esto se forma una crisis institucional para el país ni la barraca. Me dijo que él está hablando con el fiscal, Néstor Humberto Martínez, para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto, él se está muy enredado. Con todo lo que han venido sacando sostuvo. Ante esta revelación, Daniel García Arizabaleta dijo que Alexander Vega es de la tesis de que no pase nada, lo cual fue ratificado por Zuluaga, quien respondió que el expresidente del CNE pensaba que el proceso tenía que quedar en tablas en esa entidad. Es decir, no se iba a pedir que se compulsaran copias a la escalera a nadie sobre el escándalo, y allí iba a quedar el tema. Aún así, Zuluaga se pronunció sobre las implicaciones con los hebreos que se estaban conociendo de Juan Manuel Santos, quien finalmente terminó reelegido en esas elecciones. Manifestó, hombre por Dios y de buena fe, una vaina. Verá con lo que están descubriendo a Santos con todo eso. Qué mierdero tan grande para ellos, no sé qué van a hacer. Y allá no pasa nada, del lado de Santos no pasa nada. Pero finalmente el proceso quedó así, por lo menos en el CNE. Llama la atención que Zuluaga manifestó en las grabaciones un posible escenario en el que él volviera a ser candidato presidencial en las elecciones del 2018, pues sería la apuesta reiterada del Centro Democrático. Sin embargo, las grabaciones dejan claro que él ya se daba por liquidado políticamente tras los señalamientos en su contra. Yo sigo en esto, no sé qué tanto va a durar o cuándo va a terminar. Se lo confieso con todo el cariño. Es muy difícil para mí estar en una candidatura. Políticamente nadie va a creer que, hijo de puta, entró esa plata y Zuluaga no sabía. Así todos digan y me sostengan, pues me voy a sostener siempre así. La conciencia colectiva es, este huevón, claro que sabía. Yo creo que eso limita mucho cualquier accionar político para mí. No se lo he dicho a nadie, pero con usted no tengo secretos. Creo que es así. Daniel, ¿qué aspiración voy a tener con un mierdero en el país? Y todo el tiempo el debate para mí será ser el hombre de Oebrecht expresó. Hola. Gracias por ver el video